Música Vecino, trae tu rollo La vecina Gypsy Olivero del municipio Caroní del estado de Bolívar nos hace la siguiente consulta Puede la Junta de Condominio asignarse un salario o los miembros de la Junta de Condominio pueden asignarse algún salario Y esto nos lo pregunta en el contexto de que si la Junta de Condominio se asigna un salario o un sueldo sin la respectiva autoridad o de la autorización de la comunidad de copropietario ¿Qué se puede hacer en este caso? En el caso de su comunidad se produjo una situación como esta Y la presidenta del condominio pues a juicio de lo que nos explican tiene años en el cargo No cumple con los roles que debe tener porque se autogestiona y sigue percibiendo este salario Y todos los vecinos quieren que ella pues deje de ser presidente La solución Gypsy está en tus manos y vamos a partir de tres principios Primero, los cargos de la Junta de Condominio o esos cargos que son voluntarios No perciben ningún tipo de sueldo ni salario porque no estamos hablando de una relación laboral Los cargos de la Junta de Condominio forman parte del voluntariado Y están previstas por la ley de propiedad horizontal bajo unas características totalmente diferentes a la relación laboral Si ustedes en algún momento tomaron esa decisión o si se tomó esa decisión sin autorización de los copropietarios Pues están a tiempo en reunirse al menos ojalá fuese más de un tercio O sea del 33.33% de la comunidad que forma parte de ese grupo de personas que forman parte del condominio Y le piden la convocatoria y la asamblea para hacer dos cosas Primero, aclarar el tema de la asignación, de la remuneración Y en segundo lugar, en evaluar la gestión de la Junta de Condominio Si está vencida y así como dice, tiene muchos años en el cargo Y existe otra persona que esté dispuesto a asumir O otro grupo de personas que estén dispuestos a asumir los cargos de la Junta de Condominio Pues sería la oportunidad ideal para que dentro de la comunidad de copropietarios tomaran esa decisión Pero también te quiero decir que al margen de esto, en algunas comunidades Ha sido muy útil hacer una suerte de asignación, un monto determinado En aquellos casos en que la comunidad de copropietarios Perdón, en que la Junta de Condominio pues necesite utilizar su vehículo Necesite sacar copias, necesite hacer algunas diligencias Hacer tareas de delivery, de buscar presupuestos, de llevar personal Esas personas lo hacen con sus propios vehículos, con sus propios medios Y no estaría de más que la comunidad de copropietarios pudiera compensar esas actividades Las cuales deberían estar muy bien especificadas Por ejemplo, servicio de transporte desde un sitio, desde la ferretería hasta acá Pago del celular porque hicimos una jornada de trabajo O sea, cosas que la comunidad entienda que el vecino que está realizándola Como parte de la Junta de Condominio no tiene por qué asumirlas Cuando es un gasto de la comunidad De esta manera le damos respuesta a nuestra vecina Gipsio Olivero Quien desde el municipio de Caroní Escribió al servicio público de atención gratuita de micondominio.com ¡Gracias!